Va a terminar el partido. Alemania salió con todo el mundo. Es un fracaso, no tiene huevo, no tiene alma. Ya está, lejene de joder, es un invento, se va a dar un invento, es una mentira. ¡Ah sí, vaya día, jodate! Cuando a las 2 de la mañana voy a la buquilería y encuentro a Leo solo, absolutamente solo, llorando como un nene que perdió la madre. Ya está, se terminó para mí la selección. ¡Sí, que Messi se vaya a la selección! No, no, mentira, seguir volviendo, yo quiero ganar algo con la cultura muy terquita y yo no voy a seguir intentando. Será el tercero de Messi, así va Lionel, Messi al arco, y no tengo planeado, hoy me he sangrado y no, no me pido que no vuelva a intentar. ¡Ahhh! ¡Después de casi truidad, Alcantiga campeón de América! Estamos uno, pido dos, caminando por un piso resbaloso, pasando por un paso en jala, se nos lleva al fondo del pozo, se habla tonteroso de las formas, bailando mi corazón rabioso. Pero, pero me confíe que este grupo no lo ha retirado y sí vamos a ir a buscar los dos partidos y lo vamos a ir a hacer bien. Y ya no sé si jodo, me da todo sentido y confío, que me va a dar un salto y encontrar a vacío, ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío, parece que saber hacerse bien es todo un desafío, que robéme del amor voy a quedarme, prefiero lo tortoso de mi mar, que lo decoroso de estar siempre igual, no da motivo para estar mal, no debo ser yo, presuntiendo el final, es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal, encontraremos algún otro canal, para juntar el plexo, de fondo un sac, si queremos sexo, ahora recuerdo, la primera vez que te reíste, y las ganas que me dieron de que si me ocurre un chiste, ¿cómo van a convencerme de que la magia no existe? No tengo pensado, unirme a catirar, no tengo planeado, morirme desangrado y no, no pido que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar, no tengo pensado, unirme a catirar, y no tengo planeado, morirme desangrado y no, no pido que no vuelva a intentar, Argentina, que la fuerza vuelvan a su lugar, que la fuerza vuelvan a su lugar,